Bueno, vamos un poquito a los comienzos de Charlo Brito en el básquet. ¿Cuánto arrancaste el fútbol básquet? ¿Cómo llegaste al básquet? Yo vengo de una familia muy futbolera. Mi papá fanático del fútbol siempre. Mi casa era fútbol, era talleres, 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 talleres. Vivía a la vuelta de la manzana de lo que después era el Club Bolívar. Cuando la típica banda del barrio, año me acuerdo 82, andábamos dando vuelta a Calle de Tierra, acá cerca. Y de casualidad llegamos a un saloncito, entramos así, y había una pared, un aro de básquet, la otra pared, un aro de básquet, que yo no sabía que era el básquet. Y entramos ahí, estábamos jugando el básquet, el saloncito era del Club Bolívar, que es el que usan ahora para el salón de fiesta. Y eso era el Club Bolívar, nada más. Y bueno, y ahí entramos, hola, ¿cómo va? Y nos metimos, vengan, vengan, vengan. Y ahí se arrancó la carrera de chavalitos. Y ahí me enamoré de la pelota naranja, desde ahí. Y estuve mucho tiempo ahí en el Bolívar, después pasé a pesca como jugador, después empecé mi carrera como profe, como monitor ahí en Bolívar, después pasé a pesca también como profe, y bueno, después estuve en Córdoba, en Altagracia, en un par de lados, así que hoy sin club. Hoy sin club, bueno, venías de dirigir en Altagracia, con muy buenos resultados. Y se notó, me parece, uno que por ahí sigue un poquito más el básquet, se notó un cambio muy grande en el sentido de hasta de pertenencia de los clubes también, y decir, bueno, sí, yo juego con este club y estoy para este club, porque este club va a crecer, o estos equipos van a crecer, que si eres sobrión tus jugadores, ¿trabajás mucho esa parte psicológica, por llamarlo de alguna manera? Él, mira, justo me acordaba, mientras me estabas diciendo, la semana pasada fui a una capacitación, yo estoy trabajando con la agencia del Surgo Miravet de Esquerra, de representación, y dentro de la agencia tenemos cada 15 días capacitaciones. Y él hablaba y me sentía muy identificado en un ejemplo que dio. Yo por ahí decía, trato de apuntar a la parte psicológica del jugador, trato de sacar lo mejor de cada jugador. Toda mi carrera como profe estuve con equipos que a mí nunca me traían refuerzos, en todos los clubes que estuve, me los arreglaba con lo que tenía, y trataba de, como te digo, sacar lo mejor del jugador, hacer que el jugador sea mejor y se sienta mejor de lo que realmente es. Y en los trabajos, quizás a largo plazo, se nota más. En Altaracia estuve dos años y medio, y me llevo una medalla en el que yo sé que es un campeonato para mí, de jugadores, de ver los que hoy vengan en clubes de otros lados y quiero ese. Claro, claro. Y esas cosas, primero lo trataba de llevarlo, como te decía, en la parte psicológica de cada uno, a saber que pueden. Claro. A saber que pueden. Y una vez que pueden, ahí empezamos a trabajar. Claro, primero jugador de básquet, no cualquier otra cosa. El chico que entrena, que llega a entrenar, digamos, ¿no? El chico que yo llego al club y lo veía que lloraban, porque no sabía picar la pileta con la izquierda, trato primero de trabajar sobre su confianza. Sobre su confianza. Y por más que jugara 30 segundos, el chico entraba a esos 30 segundos a comerse el mundo con lo que tenía delante, él iba al frente. Claro. Así jugara 30 segundos. Entonces, a eso lo trato de ver. Quizás vos me sentás al lado, sin ir, no sé, del profe de pesca o del profe de bolívar, y técnicamente me pasan por arriba y me tapan. Y bueno, tengo que aprender. Tengo que aprender. Soy una persona que trata de aprender siempre. Me gusta tomar apuntes, buscar, tratar de capacitarme por todos los medios. Y como te digo, quizás ellos técnicamente sean mucho mejor que nosotros, que yo. Pero yo sé que hay algo que tengo que ellos no tienen. Claro, claro. ¿Y cuándo haces el click, digamos, lógicamente fue jugando, no? Pero ¿cuándo haces el click, digamos, si quiero ser entrenador y lógicamente quiero llegar? De casualidad. De casualidad. En el año 2007. De casualidad. En el 2007 estaba el profe que tenía a Bolívar en las inferiores. Y se quería ir de vacaciones. Y me dijo, ¿no te animás a cuidarme, a cubrirme dos semanas? Yo me voy de vacaciones. Pero yo nunca lo hice. No, pero hace esto. En ese año 2007, esas dos semanas me mostraron que era lo que quería hacer. Claro. Y en el 2008 ya le dije, trata, si necesitas ayudante. Y trabajé un año casi completo, en el 2008, a Don Oren. No cobraba, iba, trataba de aprender, trataba de estar con los jugadores. Estuve 2008, 2009 en Bolívar. En el 2010 paso a pesca. Seis meses gratis. También trabajando a Don Oren. Y en pesca estuve hasta el 2013, me acuerdo. Después pasé a Universitario y después, bueno, a Altagracia y con la Selección y todo. Claro, no hay duda. Bueno, un mundo diferente de entrenadora al de jugador, ¿no? Y debe ser un mundo diferente, me imagino también, en la primera llegada, ¿no? De ingresar a los topos. También, ¿no? Una cosa es dirigir chicos que escuchen. Y la otra ya tendría que comunicarte de otra forma diferente, ¿no? Sí. No sé si tan diferente. Creo que es saber cómo comunicarte. No, ellos tienen, o sea, si vos sabés... Claro, tenés que estar preparado, tenés que tener herramientas. Sí, no solo aprender lenguaje de señas. Es querer comunicarte. Querer escucharlo, entre comillas. Querer escucharlo. Son cosas que hay veces, yo no sabía lenguaje de señas. No lo sabía cuando empecé, no sabía y igual me comunicaba. Claro. Y ellos se daban cuenta de eso. Se daban cuenta porque muchísimas veces venían y hablaban mucho conmigo. Ellos venían a la pieza y charlábamos. Y yo no sabía lenguaje de señas. Claro. Ahora, todo el total del vocabulario de señas, debo saber un 50% con suerte. Y así todo, me comunico con ellos. Sí, me comunico con ellos. Y ayudaron mucho, por ejemplo, bueno, no es solo selección de sordos, sino también hipoacústicos, ¿no? Y ayudaron mucho los chicos, digamos, no sé, teniendo a Germán Ferreira, por ejemplo, acá cerca, que me imagino que tenías más contactos antes, pero ahora, lógicamente, con todos, ¿no? Sí, con Germán, o sea, yo lo conozco de que era panza, me quitaba con la mamá, me jugaba con el básquet con los hermanos. Pero, dentro de la selección, Germán viene y me habla y, no, a mí no me hables, hablame con señas. Hablame con señas. Pero, que no fuera, digamos, ayudarlo, efectivamente. Sí, sí, sí. O sea, más en el sentido de que, por ahí me decía, este, por ahí no habla, no le gusta, o si le decís un tono que él ve que la cara tuya cambió, entonces, esa ayuda me dio. Y, después, no, ya lo fui conociendo a cada uno en su parte individual, dentro del grupo y me resultó mucho más fácil. Claro, pero, ¿cuál es el...? A ver, hoy estás dirigiendo una selección argentina, nada más, sino, a menos por más que no se la reconozca en los lugares donde se debería reconocer, no se la reconozca como tal, ¿no? Tu sueño ahora, me imagino, según que seas como entrenador, dirigir a la selección de mi país. O sea, estás súper cómodo con lo que se ve con los topos, ¿no? Pero no es tu techo, porque hoy no tenés otros sueños también, por cumplir otras metas, ¿no? Sí, yo cuando empecé con esta carrera, me puse como meta llegar a la Liga Nacional. Llegar a la Liga Nacional. Lo de los topos surgió así casi de la nada. Hoy estoy sin club, en los topos, obviamente no cobro un centavo, es más, ahora me tuve que pagar el pasaje yo. Pero esa meta la tengo, hablaba con el zurdo y vos qué querés, me decías, tuve un par de oportunidades, posibilidades de no la Liga Nacional, pero sí salir fuera del país a ganar bien, a vivir bien y prioricé a otras cosas. Por eso estoy acá, todavía estoy viviendo acá en Carlos Paz, por eso. Tuve otras prioridades, mi familia, sobre todo mis dos hijas, ahora tengo mi nieta. Más todavía. Más. Más difícil irse. Pero tengo en claro que si sale una chance como la que espero, sí, voy a tener que ir. Más. Pero como te digo, tuve posibilidades de ir para Brasil, para Chile, Guatemala y hasta Bolivia, también tuve chances y no las comí. Claro. Está bien, todo llega a su momento, ¿no? Así es. Quizá no era para mí eso. Ah, sí. Chalo, bueno, ya pariste el tiempo, lamentablemente el tiempo es tirano, pero bueno, agradecerte por supuesto con el tiempo y preguntarte por último cuál es el objetivo principal de viajar a Turquía y de disputar nada más y nada menos que a una Olimpíada, ¿no? Mira, mi objetivo, y es bastante complicado, es clasificar. Nosotros clasificamos, o sea, es casi una medalla para nosotros, con todo este tipo de problemas que no llevamos algunos jugadores, que el cuerpo técnico está totalmente diezmado, clasificar sería una medalla. Es un año de transición en muchos aspectos, entonces vamos, si no logramos clasificar, sumamos experiencia. Jugaremos los cinco partidos de la zona a morir y sumaremos experiencia. Vos me preguntás hoy cuál es, dónde está puesta la mira para este equipo en el sudamericano de Colombia del año que viene. Ahí está puesta la mira. Que tengo mucha fe de ir con los doce mejores, con el cuerpo técnico completo y tenemos muchísimas chances de ser campeones. Entonces, ahí está puesta la mira. Ahora vamos a ver qué pasa. Y a fomentar también la actividad de los topos. Sí, sí, gracias a Dios, las redes sociales ayudan mucho al equipo, los jugadores, yo por ahí los veo que ellos ponen, estoy en el gimnasio entrenando y le ponen 378 me gusta, 720 comentarios, viste, y eso está bueno porque la gente los reconoce. Ya se empieza a ver con otros ojos, ¿no? Claro, ya a ellos los reconocen. Como me decías antes, no se reconoce a los jugadores en el ámbito que se los tendrían. Donde deberían hacer eso, claro. Y, bueno, ojalá en algún momento, ojalá esté yo con los chicos, ojalá esté este grupo de chicos, los reconozcan del esfuerzo que hacen. Esperemos, esperemos que acá, dos años jugamos mucho entonces, ¿no? Medalla de obra en Colombia, sudamericana y bueno, ya estaríamos hablando de otra realidad. Sí, 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 también tenemos muy en claro, ellos también lo tienen muy en claro, los amiguitos de Campeón, que siempre aparecen, viste. El año pasado cuando volvimos quisieron aparecer varios amigos de Campeón. ¿No se lo añocan bien, por eso? No, 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 yo sé a dónde tengo que ir, quizás después me digan Sobel, lo que digan. Yo sé a dónde tengo que ir, sé quiénes son la gente que está siempre, cuando no éramos nada, cuando no nos conocía nadie. Y el año pasado cuando trajimos la medalla de plata, quisieron aparecer. Vamos con los que están siempre. Perfecto. Chalo. Muchísimas gracias. Lo mejor, por supuesto, para este nuevo torneo y gran chance de seguir mostrando todo lo bien que viene en la muerte. Gracias a vos siempre, porque sos una de las personas que está, que nos acompaña, que los chicos te conocen, te valoran mucho eso. Así que si Dios quiere, a la vuelta, el 3 de agosto, y ojalá, ojalá que podamos pasar de zona y traer, aunque sea, un diploma olímpico. Y si no, bueno, estar acá para contarte qué fue. Nos juntamos para comer los aditos y charlaremos con todo el equipo, entonces, la experiencia. Te tomo la palabra. Chalo, muchas gracias. No, gracias a vos. Chalo, brito con nosotros, entrenador de los topos, en una entrega más de la persona detrás del deportista. Chalo, brito con nosotros.